Muy bienvenidos, gracias, gracias por seguir ahí. Estamos acompañados pues con el periodista, crítico de cine, músico y fotógrafo Paco Pulido. Y justamente ahora nos disponemos pues a intercambiar puntos de vista, ¿no? Y bueno, de empezar pues, ¿no? Esta mesa interesante que se torna en torno al cine, al cine y la literatura. Pues bueno, yo pongo en el tablero pues el protagonismo de ese personaje llamado Alberto, el poeta Fernández, ¿no? Cómo no recordar, ¿no? Aquellos años de los 80, 85, ¿no? En que, al menos en mi caso, vi primero la película, ¿no? Algo así, digamos, fuerte, digamos, ¿no? Porque era la convivencia, ¿no? De Caetis en una escuela militar. Tomado, como sabemos, pues de la novela La ciudad de los perros, ¿no? De nuestro Mario Barra Llosa, cuya novela pues se publicó en 1963. Y bueno, posteriormente tuve la oportunidad de explorar ya físicamente el libro, la novela, ¿no? Y bueno, como siempre pasa, a veces algunas partes están mejor en el libro y las otras partes están en la película, ¿no? Pero bueno, lo considero en general pues una buena novela, una buena película, ¿no? Prosigo luego con esta película, ¿no? Futurista de George, donde protagonizan George McFly, ¿no? De la... ¿Cómo se llama la película? Volver al futuro, perdón. Volver al futuro. Volver al futuro, ¿no? En esta película donde el personaje principal es Martin McFly, protagonizado por Michael J. Fox, ¿no? Y bueno, en esta película pues su padre Martin, ¿no? Es el escritor, digamos, el que le da ese toque de escritura, ¿no? En la película. Y siempre, ¿no? Recordamos cada vez que vimos esa película a este detestable sujeto llamado Biff Tannen, ¿no? El que es la pierna del zapato, ¿no? Que es el que siempre lo está molestando, abusando, insultando, en fin. Hace una marioneta con él y que por parte de Martin hace de tal manera ese cambio que ya cuando aparece nuevamente en 1985 ve a su padre totalmente cambiado, ¿no? Exitoso, buen padre, en fin, buen vecino, en fin, todo lo bueno. Incluso tanto así que en este 1985 aparece Biff Tannen ya como un empleado, ¿no? Para que le lave la auto, todo eso, ¿no? En esa película Ciudad de los Perros, igual que el libro, pues, el poeta, el personaje que tú mencionas, ¿no? Escribía, ¿no? Escribía poemas, relatos eróticos, cartas de amor a... O sea, sus compañeros le pedían que él escriba cartas de amor para sus respectivas novias y trata de manera, podemos decir, autobiográfica, pues, esto, la vida del propio Mario Vargas Llosa cuando estudió allí, ¿no? Él hacía, solía hacer eso para sus compañeros cadetes. ¿Cuál fue la escena que más recuerdas de la Ciudad de los Perros? Pues, creo que es, este, bueno, recuerdo al menos la parte de la película, ¿no? En que él se, le hacía esos favores, ¿no? A sus compañeros, ¿no? Este, cartitas, este, eróticas, ¿no? Así, o sea. Y él, sus compañeros le daban, pues, para comprar su cigarro, su licor, ¿no? Pero, bueno, fueron varias partes, ¿no? Hace un buen tiempo que no he vuelto a leer esta novela, ¿no? Que es una joya, realmente, para, con orgullo de los peruanos. ¿Cuál fue, digamos, una... Es curioso, sí, es curioso que... En nuestra vida siempre vas a encontrar a alguien que ha escrito poesía. Que no la publica, o qué sé yo, pero siempre hay un personaje en nuestro... En nuestra vida, de que en algún momento ha escrito poesía. Y se ve reflejado este personaje del poeta en la Ciudad de los Perros, ¿no? En todo, en todo, yo creo que en... En cada situación siempre hay un poeta escondido, digamos, ¿no? Y este personaje lo representa perfecto en la película, ¿no? Yo le pregunto, ¿no? El Alberto, el poeta Fernández, que fue el actor, digamos, que encarnó, ¿no? Que, o sea, Pablo Serra, que encarnó el papel de Alberto, el poeta Fernández. No creo que necesito hacer muy esos picas, ¿no? Para saber que, de repente, ese actor no fue el que escribió los versos. O sea, imagino que fuera otra persona. Alguien de producción o, de repente, ayuda al mismo barrio, ¿no? No sé. ¿Qué opinas, Perse? Bueno, el organista, supongo, ¿no? Que habrá hecho ese trabajo. Claro, los versos. Esa película de, no mencionaste el director, es Lombardi, ¿no? Sí. Sí, con Lombardi. Claro, que en esos tiempos, pues, era el director, digamos, por antonomasia, ¿no? De nuestro cine, ¿no? Era casi uno de los pocos, no creo que eran dos, tres, ¿no? Que publicaban cine. Claro, ahora, viéndolo ahora, pues, en retrospectiva, pues, el cine ha cambiado muchísimo. El mercado se ha ampliado, ¿no? De manera, algunos dicen para bien, otros dicen para mal, bueno, no. Bueno, sí, 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 sí. Sinónimo de dirime con la tangente y ratito, siempre que recuerdo esta película me acuerdo de Juan Manuel Ochoa, el jaguario. Siempre esa apariencia de malvado, del abusivo, del que le pega a todos, incluso él diciendo o contando que él no se dejó bautizar. No se dejó bautizar y que agarró incluso en la película, agarró un catre y con él luchó por los demás de otros ciclos más superiores. ¿Dijiste que primero viste la película y después leí usted el libro o viste el libro? No, primero vi la película. ¿Y la película te motivó a leer el libro? Bueno, de repente no fue en ese orden, pero de repente, durante la universidad, de repente, como que se puso de moda un poco leer novelas de varios bailarines. Bueno, yo quería comentarles... Antes, perdón, quería comentar sobre Marty, el papá de Marty McFly. George McFly. Sí, él escribía novelas futuristas y hay una escena en que Marty, Michael J. Fox, quiere influenciar en su papá en tomar una decisión. Bueno, entonces, él entra a su cuarto en la noche y se presenta con un traje como de astronauta. Que soy vulcano, decía. Ajá, exacto. No, vengo del planeta vulcano. Del planeta vulcano, sí. Y le habla como si fuese extraterrestre, ¿no? Y esto justamente porque el papá era el que escribía historias futuristas, entonces, al día siguiente se levanta súper entusiasmado y le dice, no sabes lo que me ha pasado, ha venido un extraterrestre y me ha dicho lo que tal vez. Pero viene el traje, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Y de esa forma fue tu influención, ¿no? Y hay otra escena en que Marty ve a su papá que está escribiendo y le dice, ¿qué estás escribiendo? Bueno, yo escribo novelas de ficción. A ver, déjame ver. No, 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 no. Yo no dejo que nadie lea mis... Así como Percy, ¿no? Eran dos situaciones, ¿no? Uno que realmente estaba escribiendo su novela, pero la otra posición era que estaba haciendo la tarea del otro, de Biff Tannen. Sí, claro. Bueno, la película que yo quiero comentarles el día de hoy es El ciudadano ilustre, dirigida por dos directores, Gastón Duprat y Marianne Com. Bueno, esta es una película argentina que fue estrenada en el año 2016 y ha ganado el premio Goya, la mejor película en el año 2017, mejor película iberoamericana. Y también al mejor actor, en este caso a Oscar Martínez, quien interpreta a Daniel Montalbati, que es un escritor argentino que acaba de ganar el premio Nobel de Literatura. Ahora, es en este contexto que Montalbati, pues, ustedes comprenderán, ¿no? Ganas el premio Nobel de Literatura, empiezas a aparecer en todas las portadas, empiezas a recibir invitaciones, premios, cócteles, almuerzos, etc. Y entre todas esas invitaciones que le llegan, pues, recibe la carta de su pueblo, de su viejo pueblo, el pueblo de su infancia, ¿no? Que es un pequeño pueblecito rural, ahí en el oriente argentino, llamado Salas. Y entonces, este pequeño pueblo, pues, lo invita a él, ¿no? A que pase unos 4 o 5 días para declararlo ciudadano ilustre. Él duda al principio de ir, le parece una tontería. Hacía más de 40 años que él había dejado el pueblo y que él no había querido regresar jamás a él, ¿no? Él dice en una parte de la película que toda su vida siempre trató de oír de esta ciudad. Pero estaba en un momento distinto, ¿no? El ganar el premio Nobel a él lo había chocado de alguna manera. Él decía que ganar un premio Nobel, pues, nos convierte en estatuas, ¿no? Es una forma ya de morir en vida. Y entonces, quizás por ese estado de melancolía, de nostalgia, él decide ir a su pueblo de la infancia, a Salas. Y ahí es cuando el viaje, pues, se torna totalmente estrambótico, totalmente caótico, totalmente extraño. Esta película es una comedia, pero tiene tintes de thriller, de drama muy interesantes. Entonces, al inicio, cuando él regresa, claro, todo es comedia, todo comienza con esta nostalgia romántica, ¿no? Del hombre, del hijo pródigo, del chico triunfante, triunfador, que regresa, pues, al pueblo de su infancia para encontrarse con su gente, con los suyos, ¿no? Toda esta visión romántica. Pero conforme avanza la película, esto se va transformando. Y entonces, los efectos de la propia gente de pueblo, el propio ambiente pueblerino, las razones del porqué él decidió, en primer lugar, huir de esa tierra, comienzan a aparecer. Y entonces, digo, la película se torna, se va volviendo oscura. Y eso creo que es un gran logro del fin. También, lo bien narrado que está, recordemos que es una invitación de cuatro días, y en cuatro días pasas de la nostalgia y la felicidad romántica, al miedo, al terror, a la oscuridad, a la pesadilla. Y entonces, bajo esta visión, está muy bien narrada, está muy bien llevado, tiene un humor sarcástico, satírico, en muchas partes, pues, como le digo, en general. En términos generales, es una parodia de la vida rural sudamericana, sobre todo, ¿no? Que tiene personajes, pues, un poco despistados, un poco que hacen todas las cosas a la champa, descuidados, ¿no? Y más aún, ¿no? Según se ve en el film, pues, más aún en estos pueblecitos alejados. La otra parte del film, porque mientras este ambiente se va volviendo hostil para el escritor, uno puede ver cómo, y así es la naturaleza humana, cómo el gran héroe, el ciudadano ilustre, de pronto se va convirtiendo en un enemigo público, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, al inicio todo bonito, todos quieren la foto con él, pero luego aparece, pues, el vecino que le dice, mira, mi hijo está enfermo, por favor, dóname 10.000 dólares para curarlo. Y que a ti 10.000 dólares no te cuesta nada, porque mira, ha ganado el Nobel, ¿no? ¿Cuánta plata hay ahí que te cuesta dame 10.000 dólares para curar a mi hijo? Y él se niega, entonces ya es malo, ¿no? Participa como jurado en un concurso de dibujo y, bueno, no elige, pues, el cuadro del director de arte del pueblecito. Y este viene y se amarga, pues, y dice, ¿cómo es posible que tú no me premies? Si yo soy el director de la escuela de arte de esta ciudad, ¿cómo va a ser posible que tú ni siquiera me consideres entre los premiados? Entonces ya se vuelve, pues, un pituco que viene de Europa, ¿no? Y que rechaza sus raíces, esto, pueblerinas, porque se avergüenza de ellas y odia a su gente. Y entonces comienzan a analizar todos sus libros y dice, ya ven, este autor siempre ha sido un enemigo de nuestro pueblo, siempre ha escrito mal de él, toda su fama, toda su obra, todo el dinero que ha ganado, se basa, pues, en hablar pestes, en burlarse de nosotros, los ciudadanos, que no estamos, pues, a su altura, nos llama ignorantes, nos llama, pues, esto, vulgares, nos llama, pues, esto, procaces, etcétera, etcétera. Y, claro, entonces él se vuelve, pues, como digo, un enemigo público de la ciudad. Y, además, regresa, pues, a estas relaciones no finalizadas, estos amores de la niñez, estos amores de la juventud. Y esto se mezcla con las envidias propias de estos pueblos chicos. La expresión, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, se calza perfectamente en esto. Entonces, vemos un cambio de matices muy interesante entre lo blanco, lo negro, entre el héroe, el villano, el bueno y el malo, que pasan de un momento a otro. Y creo que en la película, como digo, por eso resalto lo bien llevada que está, porque no se nota forzado. Quizás, pues, evidentemente es una ficción y requiere elementos exagerados, pero más allá de eso, el guión es muy bueno, la historia es muy buena. No me gustó mucho la fotografía, creo que la fotografía pudo ser mejor. No me gustó mucho la música, pero en términos de guión, de historia, de narración, es muy bueno. Yo me quedo con una frase, no una frase, sino una idea general que deja el protagonista, el escritor, y que dice, pues, el hecho de nacer en un lugar no te hace parte de ese lugar. Él le decía, pues, a un vecino que estaba obsesionado con que él vaya a almorzar a su casa, porque según él, uno de los personajes de sus novelas era su papá que había fallecido. Entonces él decía, tú tienes que venir a mi casa porque yo quiero homenajearte. Él dijo, yo no tengo que por qué venir a tu casa porque no te conozco, no tengo en común nada contigo, y el otro se ofende. Y dice, no, claro, tú te sientes superior y todo lo demás. Entonces, y él le dice, lo único que tenemos en común es que los dos somos de salas. Más allá de eso, no tenemos nada en común. Y entonces él recuerda, pues, que por algo él quiso salir de ese lugar. Y entonces queda esta reflexión, ¿no? El día de Lima también puede ser así. ¿Qué pasa cuando metes a una persona? Porque, claro, así como uno no elige la familia que tiene, tampoco uno elige el lugar donde debe nacer. Entonces, ¿qué pasa si es que naces en el lugar equivocado? ¿No? Entonces, el nacer en un lugar, en este caso, salas, que era el lugar del protagonista, o nacer en Lima, por ejemplo, ¿te hace necesariamente limeño? ¿Te hace necesariamente que tú puedas compartir con tus vecinos, con tus coterráneos, valores comunes, ideas, pensamientos comunes? No necesariamente. Entonces, ahí entra el conflicto. Y ahí entra cuando muchas personas deciden, pues, abandonar el lugar en que nacieron y en que crecieron, porque simplemente es asfixiante y no pueden vivir y no soportan a la gente y no soportan el ambiente de ese lugar en el que están viviendo. Entonces, yo les recomiendo mucho esta película para los escritores, sobre todo porque trata de un escritor, evidentemente, y creo que se van a sentir relacionados con el sentir propio de este escritor. Todas las películas las pueden encontrar en Netflix, para los que usan esta plataforma de internet, y como digo, la recomiendo mucho. Gracias. ¿Tú crees que esta película que nos has contado se trata sobre un cambio que tuvo el escritor? O sea, ¿un viaje a un cambio personal y al final terminó regresando a lo mismo? Claro, él inicia ese viaje porque quería reencontrarse, ¿no? Sentía una cierta nostalgia, como te digo, él ya se sentía vacío después de ganar el Nobel, él creía ya que prácticamente ya lo habían sepultado, ¿no? O sea, como escritor, él dice que ganar un Nobel era eso, prácticamente, ¿no? Es olvidarse ya del escritor, es tenerlo, pues, esto, como una especie de imagen, sacarlo y ponerlo para incentivar la lectura, etc. Bueno, de repente habrá habido escritores que ya han ganado el Nobel más de una vez, ¿puede ser, no? No, claro, o sea, puede ser, aunque no sé si hay, en literatura no, no estoy seguro si existe un caso, pero claro, este viaje que él hace es para encontrarse con ese lugar que además le sirve de inspiración para todas sus novelas, ¿no? Él huye de ese lugar, pero curiosamente todas sus novelas están basadas en los personajes de ese lugar. Al final el personaje no cambia, porque lo más interesante de una película es que el personaje no cambie. Al final confirma sus creencias, ¿no? Y confirma del por qué se fue de ese lugar, ¿no? Aunque sí tiene una visión distinta de su relación con ese pasado. Lo acepta un poco más, quizás, ¿no? Claro. Después de todo lo que pasó. Sí, lo acepta. Y además tiene pues eventos, como digo, que pueden ser estrambóticos, castellanos y todo lo demás, pero creo que dentro del filme maneja muy bien lo que es la comedia, el drama y el thriller. Así que yo se las recomiendo. Muy bien, Paco. A ver, ¿qué nos traes tú? Un poco siguiendo la línea esta del premio Nobel, hay una película que se llama La Buena Esposa, en español, en inglés es The Wife. No sé por qué en español le agregaron La Buena. Pero bueno, esta es una película de John Runes, es director nacido en Suecia, con bastante experiencia en dirección, pero cosas menores, digamos, televisión local en Suecia y alguna que otra película sin mucho éxito. Pero llega a esta película, llega a Hollywood, con un reparto, pues, en verdad, fabuloso de actores y con una historia, pues, en verdad, actual y bien creativa, digamos así. Esta película está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Meg Wolitzer, quien, de sus trece novelas, tres de ellas han sido llevadas al cine. Ninguna tan importante como esta última, ¿no? Quisiera hablar un poco sobre el reparto de actores. La actriz que trabaja en esta película es Glenn Close, conocida por... Lamentablemente conocida más por Ciento, un Dálmatas por Cruella de Vil, pero desconocida por Atracción Fatal, qué sé yo, muchas películas. Ganadora del Globo de Oro también. La acompaña Jonathan Price, que es el coprotagonista. Y lo que quería resaltar, antes de contar sobre qué se trata esta película, es el reparto. Yo creo que Glenn Close es toda la película. Vamos primero sobre la sinopsis, ¿no? De qué se trata. Es la historia de Joan Kasselman, que es Glenn Close, una sumisa ama de casa, esposa devota y dedicada al exceso, al cuidado de su esposo, Joe Kasselman, quien es un excelente escritor y que gana el premio Nobel. Gana el premio Nobel. Bueno, la película empieza así. Suena el teléfono, el escritor levanta el teléfono, dice a lobo, sí, es Joe Kasselman, sí, soy yo. Dicen, usted ha ganado el premio Nobel de Literatura. Él dice, es una broma. No, usted puede llamar, nos puede llamar de nuevo y le vamos a decir lo mismo. Bueno, y después le dicen, bueno, nos gustaría que venga a Suecia para que reciba el premio y qué se yo, toda la cosa. Cuelga el teléfono, la esposa le dice, ¿qué pasó? Gané el premio y estallan de emoción, de alegría, se suben a la cama, empiezan a saltar, son dos ancianos que están súper alegres, qué se yo. Bueno, ahí es donde empieza la historia. Luego, ya vemos todo el glamour y los preparativos que tienen todos los premios Nobel antes de la ceremonia. Los llevan a un hotel súper exclusivo, en el cuarto del hotel del escritor tenían todas sus obras, en un librero con una edición súper fina de sus obras y qué se yo. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Si hay el antagonista, en este caso un periodista, decide ir mucho más allá e investigar a la esposa de este escritor, a Glenn Floss, perdón, a Joan Kassemann, ¿no? A la esposa. Y encuentra de que antes de conocer a su esposo, a su actual esposo, ella escribía, y escribía súper bien. Y después que conoció a su esposo, dejó de escribir. Y va investigando, va investigando más allá. Y el periodista le dan el dato de que la esposa en algún momento escribió las obras de su esposo, y su esposo no. O sea, el escritor no fue el que escribió sus obras, sino fue su esposa. Ella siempre trató de negarlo, siempre lo negó. Por ahí dio algunas ideas vagas de que podría ser cierto, pero siempre lo negó. Y ahí es donde empieza lo más importante de esta película. El conflicto sobre qué hacer para que tu esposo siga teniendo el éxito que siempre ha tenido y que no cambie nada, que siga así. Lo que trata de hacer el periodista es decir al mundo entero el escritor en verdad es la esposa y no él. Yo me pregunto algo. Digamos que hubiera sido la esposa que reescribió lo que escribió el esposo. Pero yo me pregunto si aquel esposo no ya sea para corregir o para leer nuevamente para identificar que eso no había escrito él. No sé si me dejo entender. Sí. Me preguntaba yo que habiendo sido la esposa ¿no? Habiendo sido la esposa que escribió nuevamente lo que supuestamente era el esposo. Mi pregunta es este ¿ese esposo no no corrigió o volvió a leer lo supuestamente escrito como para darse cuenta o identificar que él no escribió eso? No, no. Eso fue consentido por él por el escritor. Él hacía que la esposa escribiera horas y horas él cuidaba a sus hijos él hacía las tareas del hogar y la esposa era la que se quedaba en el cuarto escribiendo escribiendo a nombre de él. Esa es la carrera literaria que yo debería aprobar. Vamos conmigo. Bueno, ya para terminar. Sí, esta película vale la pena ver el conflicto y la actuación de Glenn Close es increíble. Así es que... ¿Has sido estrenada cuando? ¿Este? El año pasado en agosto del 2018 pero acá en Perú llegó en noviembre y diciembre. ¿Has sido nominado al Globo de Oro? ¿Qué hora ha salido? Glenn Close ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz así que probablemente esté nominada para el Oscar también. Ah, entonces con esos pergaminos que se que... Sí. ¿Tú crees me pregunto ahorita ¿crees que ganar un Nobel ya está en tu techo o no necesariamente? Sí, totalmente. ¿Pero podrías ganar por segunda vez? Supongo que sí, no sé, debe ser premio premio único, ¿no? La verdad que no sé. Yo estaba viéndolo otra vez la serie de Sherlock que también recomiendo de la BBC y yo decía ¿qué preferirías? ¿Ganar un premio Nobel con los millones de dólares que eso implica pero que al final de cuentas uno no sabe las horas ni siquiera los nombres de muchos premios Nobel o escribir un personaje como Sherlock Holmes y quedar pues en el inconsciente colectivo de todos los países del mundo y que sepan tu nombre a través de los siglos y probablemente Sherlock Holmes sea un personaje que dure pues de acá 100, 200, 300 años entonces ¿qué preferiría uno? Yo me voy por los segundos yo preferiría ser el autor el creador de un personaje así trascendente en el tiempo en el espacio que ganar un premio Nobel ahora ahora salen personajes así creo que antes salían personajes así pero creo que ahora ya es más difícil ¿no? es más difícil quién sabe si Harry Potter seguirá siendo Harry Potter de cada 200 años ¿no? es posible una pregunta este Paco para que no se vaya por el o que se quede en el tintero así la pregunta es ¿ah sobre el líquido? no, no antes de eso este acerca de estas digamos que te dedicas a estos terrenos de la fotografía de la música ¿cómo fue que incursionaron en tu vida? la foto bueno yo soy periodista y y empecé escribiendo pero me mandaban a tomar fotos así es que poco a poco me fui metiendo en la fotografía siempre me gustó el cine también así que la fotografía siempre estuvo metida en mi vida ¿no? así es que fue fácil orientarme por ese lado de la fotografía y con respecto con respecto a la música bueno siempre me gustó la música he estado en varios grupos tengo por ahí algún disco editado así que en eso estamos una pregunta acerca de la fotografía en los tiempos en que todavía estabas como estudiante tuviste la oportunidad de que te enseñen el lado este analógico o digital o los dos aprendí los dos pero más tirado para el para el digital porque ya bueno sí también aprendí a revelar películas que ya no se hacen como nos ha pasado a muchos empíricamente no en lo digital sí 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 exactamente empíricamente además Paco tiene una empresa ¿no? de fotografía interesante ¿no? ¿cómo pueden contactarte? sí por favor pueden entrar a mi página de facebook que es artfotoyvideos foto con ph artfotoyvideos me pueden encontrar en facebook pueden ver mi trabajo de fotografía ahí también y no sé si puedo mandar unos saludos sí saludos a mi esposa a mi hijo José Francisco un beso a mi mamá bueno a mi familia bueno nos reencontramos la próxima semana gracias por estar ahí gracias por seguirnos